Pero si viene a alguien importante y también hermoso es Yagmi Minaya, ella tiene bajo su responsabilidad el acontecer en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vibra la ciudad capital en horas de la noche? Yagmi. Buenas noches, Félix. Y hoy ya viernes social, las actividades han dicho presente. Hoy fuimos invitados a conocer la iluminación del Teatro Nacional. A continuación entonces vamos a ver los detalles. El Club Rotario Santo Domingo y la imagen pública de Rotary International proyectaron por primera vez en el país, en la fachada del Teatro Nacional, el mensaje Pongamos Fin a la Polio, como símbolo de servicio humanitario para erradicar esta terrible enfermedad. Y en otra nota social, EDUCA y el Banco Popular realizaron la apertura de la 18ª edición del Congreso Internacional de Educación titulado Aprendo 2014. Esta versión tiene como tema central la educación, el empleo y la esperanza y busca plantear soluciones concretas que permitan encarar la problemática actual del desempleo, procurando ofrecerles mejores oportunidades a los jóvenes. Este acto estuvo encabezado por el ministro de Educación, representantes de EDUCA ejecutivos del Banco Popular, estudiantes y educadores de los distintos sectores. La Fundación Falcón de Varna Business School graduaron 40 directores de distintos centros educativos que participaron en el Diplomado de Liderazgo y Gestión Educativa en las provincias Monseñor Noel. Este programa se realiza con el objetivo de hacer de los directores mejores administradores de la educación que reciben los niños y además como una forma de reiterar el compromiso que tiene la minera con esas provincias. El Diplomado tuvo una duración de cinco meses y abarcó seis módulos. Y con estas notas sociales despido las del día de hoy deseándoles un feliz fin de semana para ti también, Félix, y retorno contigo. Muchas gracias a nuestra compañera Yagmi, gracias por acompañarnos.